¡Suscríbete al canal! 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 No, Rabin. No, Rabin. Es... Es esto. Buah, no gracias. Eso peor todavía. Yo suelo vivir en las Rabin. Que me aburro, básicamente. Soy así de especial. Pfff, me estaba entrando miedo porque sí que me van a parecer monstruos por todos lados de repente. O ya estoy acostumbrado a que lo hagan. Ah, esté dentro de ahí la casa. No. Quiero hacérmelo afuera. Siempre me lo hago. Nunca me hago una casa que está rana, tío. Es peor. Yo, no. Para mí es mejor. Para mí. Bueno, es cierto que te pierdes. Espero. Pero no es eso. Yo apunto a la escorbena de siempre. Y cuando me pierdo, te pi. Suelto... Suelto la espada que tengo. Y ya está. Te pi, tío. Te pi. No soy tramposo. Os lo acabo de decir. Yo cuando me pierdo... Paro. Nunca me pierdo. Voy poniendo antorches. Entonces haces chambagos. Nunca te pierdes. ¿Por qué lo usas? Maldito la... De la mierda asquerosa de... 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 Que se lo que hubiera. Que no sea absolutamente para nada. Me graz. No debes jugar. ¿Por qué? ¡Eh! No me agarres el brazo. No es necesario. Hay que hacer un cambio. ¡Ya hay cambio! Que te doy. No. No. Tú que las narices ahí no me tocan narices. ¡Salta! ¡Quiero arena! ¡Quiero arena! ¡Quiero una arena! ¿Por qué no hay arena? Soy arena. Pero es muy poca. Bueno, quizás haya un poco. No. Yo tengo un truco para... Que no haya agua. ¿Qué? Quitarle el bloque de abajo. Hace un lago de agua infinita. No, gracias. Ya me lo haré después. Te vas a ahogar. Sí, tranquilo por eso. Eso tiene un problema. Yes. Yes, we can. Voy a hacerme una pala de piedra. Para ir más rápido. Y no solo eso. No. No, no empecemos, eh. No empecemos, no empecemos, no empecemos. No empecemos. No, 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 no. ¡Oh, una zanahoria! Bueno, hombre, si me vas a dar eso, sí, hombre. Pues entonces si puedes venir, compañero, amigo mío. ¡Amigo! ¡Cómo te quiero! Me voy a hacer un huerto aquí en casa. Ven, presentate conmigo. Me voy a hacer un huerto aquí en casa, exactamente. Te voy a tener que taponar esa entrada, eh. Creo que tú primero me haces una espada. Tengo una espada. No quiero sorpresas. Ven, mono, ven. Un banco de experiencia. De experiencia. Sí, tú comate, tú comate. ¡Ah, ya has terminado! ¡Eh! ¡Hola, guapo! Guapiñecada. Ya se pregunta. ¿De dónde me pegan? ¡Papa! ¿Qué? ¿Qué me están pegando? No sé dónde. Voy a cargarlo en este, por si acaso. Pues luego tengo que salir a toda prisa. No quiero, no quiero sustos, eh. No quiero sustos, no quiero sustos, eh, guapos. Que tal estamos, ya me querías hacer una jugarreta, eh. Yo creo que estoy bien de macho, yo me conozco Minecraft, yo me conozco Minecraft. Voy a hacer una jugarreta. No, no puede. ¿Qué significa eso? No, no, se está haciendo una noche. Vale, esta noche a lo mejor me quedo aquí. Bien. Pero solo por esta noche. No. ¿Te gusta la tu casa? No me gusta, la odio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me tengo que hacer una otra segunda mesa de crafteo para poder aguantar toda la noche. Y es algo que odio. Hacer mesa de crafteo, más de una. Odio hacer... O sea, me pone nervioso. Va contra mí. Credencias. Me encanta. Credenciales. Ya me encanta. Tienes carne de zombie para sobrevivir. Tienes carne de chocolate. ¿Right? Tendré que comer Tendré que comer ¿Por qué haces eso? No, no es ¿Qué vas a generar? ¿Al agua en el cielo? ¿Quieres que... ¡Ah! ¿Quieres que entre el agua? No, me voy a hacer un huerto Sin agua no puedo Un guardo subterráneo Seguro que a ti te gustan así Sí ¡Arcilla! ¡Qué puto! Que te vengo a la arcilla Yo me picas la arcilla ¡Ya me hago una buena! ¡Ah! Sí Una no funciona Estás volado ¿Por qué está congelado? Voy a mirar hacia el cielo ¡Ey, monstruos! ¿Dónde está el guapiño de cara? Ahora mismo están Real flipando O sea, van diciendo ¿Dónde se hace, tío? ¿Qué hace? De iluminar el suelo Mira ¡Ey, guapo! Ahora te lo vas ahí arriba ¿Qué pasa? ¿Qué se ha derretido? Su madre No te derritas, ¿eh? Ahora se derrite Está contra ti Voy a hacer esto por cariño de cara Y no se moje realmente la antorcha Ya tienes un stack Justo Pues ahora tengo más segundos ¿Te gusta la idea? Sí Después de un momento tengo una duda Te lo he dicho Que si no hay un bloque de... No sé No hay un bloque encima Pues... No hay water My friend Yeah, my friend ¿No lo buscás? Ha jugado con Minecraft Eso, eso es bueno ¿Por qué es bueno? ¿Por qué me ha rido en su cara? ¿Qué? ¿Me ha rido en cara de Minecraft? ¡Ja! Notch, flipa Notch, pierdete ¡Ja! Ahora tengo un ajo Una pregunta que tengo Vale, no tienes huesos No, no tengo huesos ¿Cómo voy a tener huesos, tío? ¿Qué preguntas es eso? A ver Para ver si va a arfilla, tío Blocks Esto no, ahora te lo digo Para hacer un bloque de arfilla, en serio O sea, si es... Mira Se hace con cuatro No, pero no lo cojas Que es un toque Mételo en el horno Ahora mismo está un poco de valor No sabes Ah Es un toque, creo que era Archivement No El resto no Hunger War Raft Smilting Mira, 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 mira Que truquillo Ahora hago así Ahí, se me ha salido Se me había ponido otro de piedra Luego iba a bajarlo Iba a quitar el palo Y tenía una espada Sí, mira Sí, mira ¿Qué? Eh, así conseguíos un ladrillo Mmm, vale Bueno, ¿qué puedes comentar en ese vídeo? Poca cosa Ahora estoy cabreado Y no tengo muchas ganas de hablar ¿Sabes? O sea, estoy jugando el... En Minecraft con malas ganas Porque quería subir el vídeo simplemente O sea, no por otra cosa Bueno Pues sí que tenemos una casa mona Tenemos una casa monina No te lo canales Soy de lo que no hay Gracias ¿Qué vas a hacer? ¿Bailar la lluvia? Eh, creo que con... Antorchas Sí, hay antorchas ahí, tío Pero a lo mejor necesitas moverlo No me digas Un palo Un palo Ya siempre lo pego con un palo al vídeo Me gusta Me voy haciendo como Un palo, chico Un palo No sé He empezado por el anuncio También yo me pongo a picar por la mano cuando tengo un pico No sé qué hora será Voy a mirarlo Narita de agua Tú crees Cazadores de mitos Creo que el anuncio todavía No sé, me da impresión El cielo está muy oscuro para ser de día Hay un creeper No me digas Es el creeper de anoche Joder Empezamos ¿Cantando? No Con los zombies, tío ¿Por qué hay aquí no? El esqueleto Ya, estoy viendo Enciérralo en tu casa, tío Si, es que me van a aparecer por la espalda, lo sé Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Si es que no había... ¡Ah, el leano! Soy el leano cerca Sé que no tiene por qué Pero hay el leano cerca Lo sabes Lo sientes Que tofiera A mi casa No a mi casa Me he coreado Casi corto el suministro de agua Creo que se está amaneciendo ¿Se está amaneciendo? Amanecis la noche Solamente me lo ha aparecido ¡Ay, guapiño de cara! Te vas a quedar ahí de flanco Anda, mira Si ya... Si que ha amanecido Amaneciendo Ayer Hay algo ahí Un esqueleto ¿Dónde? Ahí ¡Ay, guapiño de cara! ¿Qué tal estamos? Uy, así no era ¡Caché! Ahí, coño ¿Puapiño de cara? ¿Dónde estás? Aquí dentro ¿Puapiño de cara? ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al otro Nacho! ¡Al otro Nacho! ¡Al ataque! Y encima no me da nada El tío Te puedes creer, tío No me da nada ¡Oh, tengo que comer ya! Un ojo de araña Te envenena No hay algo igual Tengo que comer ya Lo que sea Estoy a dos corazones, tío Si tuviera una cama Macho me suicidaba Pero bueno, no tengo una cama Pone Swap Point Spam Point Aunque te quedarías con medio corazón Esas dificultad normal y difícil Pasa lo que pasa Crece Crece ¿Te vas a comer? No Voy a plantarla arriba A ver, voy a salir por aquí, tío Si tengo esto abierto Vives en tu casa Vives debajo de tu casa No tengo otra opción Qué irónico ¿Por qué? Tío Ah, necesitas water Ya me he dado cuenta, tío Me voy a plantar aquí Mientras No tengo nada Tienes que poner Antorchas Cerca ¿Por? Porque es que si no se congela Así Polvo de hueso, tío ¿Dónde? Ostras, es verdad Gracias, es que lo estoy de Me ha caído bien ahora Dame más de una ¡Oh! Cuatro Esto se empieza a convertir ya en algo bonito Un bonito ¡Durum! Es que tienes O la pala tienes armas Carne de zombis flotando Es lo único que tengo Además de dos anabias Bueno Para comprar vida Hago algo Venir a por mí Guarros Creo que hay algo al fondo, eh Guarros Ah, no son árboles Cerdo 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 ¡Uuuh! No hay que esperar el tercer capítulo Esta serie creo que me va a ir mejor que la otra Cerdos Cerdos, tío Cerdos Oh, tres Cuatro Hola, hola, hola Ven, ven, ven Es un paraíso de los cerdos Guapito, guapiño de cara Ven aquí Me ha dado algo Sí Ven aquí Guapo, guapo, guapo Ven, ven, tú Ven No le voy a hacer nada Solamente voy a atacar La He oído un zombie, pero bueno Si sale a la luz se quemará Todo acabará saliendo a la luz Pero no me hagas el Mario, tío No me empieces a rodear para trolearme Corre por el... El maldito sea El lag Sí La sacerleta La envolvente Diego, este no Este se escapa La envolvente no va a funcionar Al final Sí, mira Nueve, nueve, nueve chuletas Nueve chuletas Ven a por mí, guapo Ven, ven, ven Ven Guapiño Guapiño de cara Guapiño de chuletas Once Y había más He perdido mi casa Pero bueno Uuuu Otros dos Me da igual No voy a dejar ninguno vivo Pobre cerdos Venga, yo creo que con catorce No lo he escudido, tío No lo he escudido Claramente no Yo creo que con catorce es suficiente Bella y bestia son Bella y que eliperson No me estoy usando zombies todavía, pero bueno Necesito un hacha de piedra Quiero un hacha de piedra Dime que tiene como piedra No, pues bueno La hacha de madera que tengo Me sirve igual ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, no? Matar No No ¿Qué voy a hacer con un hacha, tío? Matar Yo suelo matar con hachas Sí, pero teniendo en cuenta Que tengo espada de piedra Es por un momento Dale a la E ¿Quieres una espada de madera? A ver cuánto quita De daño Más cuatro Y este más cinco ¿Y este? Este más tres Pues casi es más potente el hacha No Que la espada de madera Es más potente la espada de madera Claramente, tío Ah, se pone a nevar encima Me va a fastear los cultivos Haz una salita Sí, enseguida Tiendo en cuenta que tengo cristal Libre Así dan semillas, ¿eh? Semillas, ¿no sé? A ver si crecen de repente A ver si funciona A ver si hay creciendo de repente Mmm, ya le había mucho peir Creo que ya le había mucho peir, ¿no? Probable De repente era algo Fun, ya han crecido No Hombre, había que probar A decirlo A lo mejor había suerte Y el Minecraft este de mierda Se comparece de decida de mí No, maldito Minecraft asqueroso Que me ha troleado antes Te voy a dejar compadecido de mí, ¿sabes? ¿Quién? ¿Yo? El Minecraft Te estás metiendo con dos pobres Stiffs Yo no soy Stiffs Yo soy un rey creeper Y yo quiero ser Seymaster Tú ya eres el Master El Minecraft Vamos Así que hazme ya mi skin, tío ¿Cuánto te queda para hacérmela? Eh, pues me queda la cara Por la tebrida Lo necesito para los juegos de la ambas del viernes Que sí, chicos El viernes vamos a grabar juegos de la ambas No hay ningún problema Juego de la ambas Ups Pero no tiene que ser a las 8 Antes de las 8 tenemos que grabar Porque es que a las 8 me tengo que Vale, necesito más ¿Hace un bloque de ladrillos? No, tío No voy a gastar ladrillos en eso A ver, estoy pensando en las canchimplias En mi mesa de crafteo no quiero nieve No me toco la mesa de crafteo 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 Que estoy muy loco ¿Quieres hacer carbón vegetal, eh? Sí, ahora te das cuenta Dame lo que combustible Este es muy loco Gracias Estas haciendo unos cambios Lo he todo pensado, tío Seguro que voy a la mitad Meter la mitad y ya está Ah, sí, seguro que se hace cabrón Ah, sí Bueno, pues lo hago de madre mía Que te cuente La materia no importa ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Me ha roto! ¡Me ha roto la zanahoria! Esto se merece la muerte Otra Esto es yo creo que la nieve Dame tus chuletas Dame tus chuletas Ha venido a vengar a sus compañeros Dame tus chuletas que las necesito para el examen Ha venido a vengar a sus compañeros O sea, lo que te digo Sí Pobre cerdo Quería ser algo en la vida ¡Eh, mi zanahoria! ¡Cógela! ¡Te trolea! ¡Te trolea! ¡Trole! ¡Ahora ya la tengo! ¡Trole tú! ¡Trole tú! ¿Qué pasa aquí? Bueno, no pasa ahí ¿Te acuerdas de un huertillo? Ya habíamos hecho subterráneo Sí, ¿qué? Pues que estás Ya lo sé Estoy aprovechando la corriente de agua Cochín para eso No lo ves Si es que para olvidar Tienes que plantar ¿Eh? Es que soy muy loco Me da cuenta ¿Ya empiezas a ver lo que quiero hacer? Huertillo Sí Es un mini huerto Le tengo que ayudar Por lo que hicimos en el capítulo anterior En el que yo estaba Por eso estoy aquí He hecho este mundo Para él Bien por ti Vamos a poner una puerta Que no voy a entrar ¡Que no voy a entrar! Vale, por aquí Exactamente ahí no Exactamente la puerta ahí no Aquí sí Yo que tú pondría ahora de mí El cristal Ah, sí ¿Qué te quedas? No vas a poder entrar Solo digo eso ¿Qué te digo? Y encima lo he puesto mal ¿Eh? Vago Más que vago Necesito volver a mí Profesional, tío Zombie Siendo puertas Es que tío Otra vez a mí A mi provisional En serio ¿Se ha cojado? Cucu 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 Ay, bueno chico Lo vamos a dejar No Lo vamos a dejar aquí Porque es que me estoy poniendo de los nervios Venga chico Nos vemos en el próximo episodio Adiós amigos No, no, no lo tuyo Sino que este vídeo ha sido Muy Sin palabras Hombre no Después de que me mataran Creepers Tu crees que iba a decir algo Venga amigos Hasta la otra Adiós Más que Más que Más que Más